Todos conocemos a Mila Kunis, pero pocos sabíamos que su nombre real es Milena Markovna Kunises, nacida en Ucrania el 14 de agosto de 1983 y mundialmente reconocida por ser actriz y productora. Su inicio a la fama se dio con su actuación en la mítica serie That 70's Show y por ser la actriz que dio la voz a Meg Griffin en la serie Family Guy. Sus primeras interpretaciones se dieron en papeles secundarios dentro de famosas series de televisión como Baywatch y Seven Heaven y en películas como Honey, We Strong Ourself, Gia y Get Over It. De ahí ha tenido una exitosa carrera que el día de hoy te resumiremos en este interesante top 5. Arrancamos con la posición número 5 y se la damos a la película Bad Moms o el club de madres rebeldes del año 2016, cinta que nos cuenta la historia de Amy, una madre sobrecargada de trabajo, estrés y compromisos que está a punto de estallar y junto a dos madres más deciden poner fin a sus rutinas. En la posición número 4 tenemos Friends with Benefits o Amigos con Beneficios del año 2011, película que de una manera muy alocada nos cuenta la relación de dos solteros y muy ocupados amigos que deciden mezclar el sexo con la amistad sin involucrar los sentimientos en el trayecto. La posición número 3 se la damos a Forgetting Sarah Marshall o Cómo sobrevivir a mi ex del año 2008, que nos cuenta la historia de Peter, un músico y compositor que está tratando de recomponer su vida luego de que su novia lo dejara y decide tomarse un tiempo a solas en las playas de Hawái en donde para su sorpresa se vuelve a encontrar con su ex en el mismo hotel. La posición número 2 se la otorgamos a Ted, película del 2011, que nos cuenta la historia de John Bennett, interpretado por Mark Wahlberg, que cuando era niño deseó que su osito de peluche cobrase vida, para ser así su mejor amigo. Y lo interesante es que luego de 27 años de esta amistad, empieza a causarle problemas en su relación laboral y amistosa. Es aquí cuando John decide madurar y no es sino con la ayuda de su amigo que logrará conseguirlo. Antes de llegar a la posición número 1, no podemos dejar de mencionar sus actuaciones en en Oz, The Great and Powerful, The Book of Eli, The Book of Eli, Blood Ties, You have to always be honest and you have to tell me the truth. Third Person, I need to be able to touch him, he is my son. Jupiter Ascending, Is there any way to fix it? You are royalty now. Papeles que logró desempeñar a la perfección. Finalmente vamos a la posición número 1 y se la damos a Black Swan, o Cisne Negro del año 2010, un thriller psicológico que narra la historia de Nina, una bailarina de ballet, que se disputará el papel principal del lago de los cisnes con Lily. Dado la exigencia y la presión provocada por el protagonismo de la obra, Nina sufrirá de un agotamiento nervioso, que la llevará al lado más oscuro de su mente sin poder distinguir entre lo que es realidad y ficción. Y estas fueron las 5 películas que te recomendamos de Mila Kunis.